Empezamos con una de las noticias más importantes y es que se está hablando mucho acerca del solo de Lisa Anteriormente ya se había mencionado que podría ser en junio de este año, si 2021 Y que faltarían solamente dos meses para que esto sea realidad Y acaba de salir una información oficial confirmada por supuesto por un funcionario del sello del grupo YG Entertainment Dice lo siguiente, Lisa todavía está trabajando duro en el álbum Pero no se negó la confirmación de un lanzamiento o una fecha Indicando también los horarios que todavía se anunciarán a través de un aviso oficial por parte de la YG Entertainment La agencia anunció a fines de año que Lisa junto a Rose están preparando su material Bueno ya sabemos en la historia de nuestra emperatriz Rose que ya lanzó su solo Incluso fueron dos canciones, un álbum, así que bastante interesante La cantante tailandesa sería digamos el tercer miembro de Blackpink en lanzar un nuevo sencillo Obviamente de manera oficial y en solista Bueno Jenny fue la primera, después tuvimos a nuestra querida Rose con su EPR Y bueno ahora el material en solitario de Lisa está siendo muy esperado por supuesto Con todos los fanáticos porque recordemos que es la que tiene más seguidores ya sea en Instagram, etc Y especialmente con el exitoso debut que se espera obviamente por parte de la agrupación Blackpink Muy interesante, claro que sí, si toda la información que está saliendo se confirma Incluso lo de junio, solamente faltarían dos meses para que comience el solo de Lisa La miembro más joven de Blackpink Junio está muy cerca, también es un momento muy ocupado en la industria de equipo Porque ya se habría confirmado digamos el regreso de Twice Que lo vamos a tener para otro video Bueno, se espera que se lancen más títulos importantes Ahora también mencionar que el Opsic Girls de Blackpink obtiene 400 millones de visitas Este dato también es bastante importante porque lo ha logrado Blink Los fanáticos del grupo de chicas más escuchado del momento están obteniendo más victorias Añadiendo también a la información, el 14 de abril la querida Jenny, la rapera principal de Blackpink Subió fotos a Instagram, de acuerdo Digamos, a primera vista no tienen nada en especial Pero de pronto hicieron que el miembro de Blackpink se enfrente a muchas críticas en la comunidad en línea de Corea del Sur En una foto que publicó la señorita Jenny en Instagram Se puede ver un total de 7 manos Sosteniendo digamos helados Esto generaría preocupación y obviamente también como que falta a la ley Jenny faltando a la ley de Corea del Sur que prohíbe reuniones con 5 miembros o más Bueno, entonces ¿Qué ocurrió? Parece que la gente comenzó a creer de que Jenny había faltado respeto a la situación Al virus que estamos teniendo en el mundo Pero el 17 de abril YGN Jemen anunció oficialmente que pondría fin a estas dudas Y a los rumores negativos sobre la foto de Jenny La compañía afirmó una vez que Jenny fue, digamos, estaba trabajando No estaba en ninguna reunión, no estaba con ningunos amigos Fue un representante de la agencia que dijo lo siguiente Jenny fue a la guardería para grabar un contenido de un video Así que quizás está promocionando, ok, está promocionando algún nuevo helado Recordemos que Jenny trabaja como modelo de marca Bueno, está en ERA, está en Channel y está en muchos otros, digamos, productos importantes de Corea del Sur Así que esto simplemente se llevó a una malinterpretación Y obviamente hubo gente que se aprovechó para criticarla En fin, entonces hasta aquí este video No olvides suscribirte, activar la campana y seguirme en Instagram Nos vemos, cuídate mucho, chao chao